Gracias, Sebastián, por permitirme compartir esta reunión tan importante para la provincia. Señor Gobernador, un gusto de poder comenzar a interactuar con la provincia tan importante para el sector forestal de la Argentina. Realmente, Juan Gauto, ya hace rato que está pidiéndome que participemos un poco más activamente, pero como ustedes sabrán, mi nombramiento apareció recién la semana pasada en el boletín oficial. Así que esta es la primera participación abierta que tenemos desde la Dirección Nacional y como corresponde con la provincia de Misiones. Siempre es un gusto volver al lugar donde uno se inició profesionalmente y compartir al menos la pantalla, ya que no es posible hacerlo físicamente, con gente que me ha acompañado desde la época de Puerto Piraí o del CIEF o de Pérez Compañe. Así que gracias por permitirme participar. Yo creo que, como decía Sebastián, tenemos un gran trabajo por delante y muchísimas cosas para poder hacer efectiva esta ley que ya tiene muchos años, pero que tuvo el inconveniente de que inmediatamente después de haber sido aprobada se produce un cambio de gobierno, de signo político y nunca se terminó de poner en marcha integralmente. Entonces, el objetivo de esta gestión es ponerla efectivamente en marcha en todos los sectores, fundamentalmente en la parte industrial que ha sido bastante poco atendida. Y además, nos encontramos con una situación que sinceramente a mí me da vergüenza. Me da vergüenza estar aprobando planes del año 2009. O sea, estos son planes que los productores han invertido hace 11 años con el nivel de inflación que ya conocemos. Entonces, esto ya lo comenté con algunos colegas periodistas hace unos días, hay 54.000 planes dentro de la dirección que están dando vuelta. Esto hay que modificarlo en forma inmediata y lógicamente necesitamos una fuerte participación de la provincia para poder realizar todo esto de una manera mucho más eficiente. Nuestra intención es modificar totalmente las resoluciones actuales, simplificarlas para que el productor le pueda resultar sencillo. Y acá, lógicamente, tiene que haber una participación de todos los sectores, no solo de la dirección nacional, sino también de las provincias y de los técnicos. Para darles una idea concreta, hoy en el área de liquidaciones tenemos 324 expedientes de la provincia de Misiones que le falta documentación. Por ejemplo, le falta la inscripción de la actividad en la PIP o le faltan las cuentas censadas. Entonces, tenemos muchas cosas para resolver, para simplificar. Nosotros vamos a arrancar con un cambio de resolución que sea mucho más simple y que, en la medida que tengamos plata, ese es un detalle importante, podamos hacer los pagos en forma muchísimo más rápida. El esfuerzo también lo vamos a poner mucho en la parte industrial, como les decía, que es un área que estuvo muy poco atendida. Para eso, estamos tratando de incorporar al ingeniero Luis Olmo como director del área forestal industrial, que es un tremendo condenador de la provincia de Misiones. Ha estado a cargo de papel misionero durante años. Así que, esperamos contar con él. Estamos gestionando una línea de crédito para los pequeños aserraderos, pequeños y medianos aserraderos. Estamos tratando también de conseguir apoyo para instalar más secaderos. Pensamos que muchos aserraderos que están vendiendo solamente productos de bajo valor por el hecho de tener que vender tablas verdes, estamos convencidos de que si pueden tener algún servicio secado, van a poder acceder a otros mercados, van a obtener más ganancias y de esa manera van a poder pagar mejor la madera también al productor primario.